Alejandro Hernández Hernández de Buenos Aires Por esta gran invitación, damas y caballeros Vamos con el delito jóvenes, acá lo de los chupetones se llama Rumor de Cumbia Vamos a bailar Viene la huachareja Andrés jóvenes, segundo disco de las noches Mágico Suave La pesadilla de los ruidos Vamos a bailar suavecito, suavecito, suavecito Mágico La pesadilla de los ruidos La máxima calidad, 5 estrellas Oye como dice, sabrazo Estamos haciendo... A cargo de los chupetones Estamos haciendo la mejor música Vamos a bailar suavecito, suavecito y suavecito Y ahora vamos a bailar suavecito, suavecito, suavecito y suavecito ¡No, no! A lo voy a bailar suavecito ¡Vamos a bailar suavecito! Se llama Rumor de Cumbia ¡Ajá! ¡Royón Mágico! Voz y conducción Jaime Loranca Cruz ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Andrea Jóvenes! ¡La pesadilla de los amigos! ¡Esa noche, Buenos Aires! ¡La pesadilla de los amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, como dice! ¡Saludos a los barraderos! ¡Siempre que se rima! ¡Con sonido rayo mágico! ¡Con origen a el mirador esa noche! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Royón Mágico! ¡Esa noche, Chobbys! ¡Vamos a bailar! ¡Que suene, que suene! ¡Royón Mágico! ¡Como dice! ¡Muchos vienen a ser sonineros! ¡Pero nunca lo van a lograr! ¡Esos barraderos! ¡Siempre la gloria! ¡Sorido rayo mágico! ¡Siempre se van a apoyar! ¡Gracias! ¡Para los angelitos samurai! ¡Gracias a Tapia! ¡El famoso chiquirí! ¡Ojos rojos! ¡Corazón contento! ¡Siempre con el rayo mágico! ¡Loyance ingeniero! ¡Siempre con el rayo mágico! ¡Siempre con el rayo mágico! ¡Es la noche pa' los parraderos! ¡Los borrachos del vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que sabor! ¡Vamos! 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 ¡La pesadilla de los... ¡Vamos! ¡Vamos! Mamanipemeum, mamanipemeum, mamanipemeum.